Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Una feliz mañana de domingo para todos los oyentes que están en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. A partir de este momento el equipo de periodistas de Voces del Senado les trae las noticias que suceden en el Senado de la República. Los saludamos, Alexander Arisa Álvarez y quien les habla, Hernando León Banegas. ¡Con los buenos días, Alex! ¡Con los buenos días, Hernando! Y un saludo a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba Senado Gov.co. Siempre con el numeral Voces del Senado. ¡Bienvenidos! Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio El-Hash Facheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rají. Estos son nuestros titulares. Equidad en el cobro de peajes para los habitantes de la región Caribe. Compromiso adquirido por el Ejecutivo en la gestión del senador Mauricio Gómez Amí. Mejores condiciones para la región de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Una de las conclusiones del debate de control político realizado por los senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Gobierno y Congreso unidos por la generación de empleo mediante la aplicación y desarrollo de métodos alternativos de tecnología. Senador Eduardo Pulgar invita a gozarse los mejores carnavales del mundo. ¡Bienvenidos a Voces del Senado! Iniciamos Voces del Senado y les contamos que ampliación de tarifa diferencial, eliminación de caseta, papiros y descuento de peajes en la vía al mar fueron los tres compromisos asumidos por el Ejecutivo en cabeza del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura durante la mesa de trabajo convocada por el senador liberal Mauricio Gómez Amín en la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla. Al respecto, el senador Gómez Amín indicó que estas medidas serán estudiadas en una mesa técnica que se inició desde el pasado miércoles 29 de enero con el Gobierno Nacional y las Fuerzas Vivas del Departamento. Hay que resaltar que vino bastante gente, vinieron los gremios económicos todos, los rectores de los colegios o más de 10 colegios en la vía al mar, más de 7 universidades que también estuvieron aquí, empresas importantes que están en esa vía y creo que la ministra hoy mostró voluntad política para sacar adelante este tema. Hay dos temas grandes. Uno, ampliar el censo. Para las personas que no participaron en el censo de la tarifa diferencial, ampliarlo. Y permitir que los colegios entren, que las universidades entren y que las empresas que no entraron entren. Y que esas personas que estaban afectadas con ese peaje costoso hoy se metan en ese censo y salgan beneficiadas con esa tarifa que arranca aproximadamente en un mes. Y el otro tema es estudiar la posibilidad, ojo, porque es un tema de juego de palabras, de eliminar el peaje de papiros, pero sí que discutirlo financieramente y jurídicamente con la concesión y con la ANI. Eso es una mesa que arranca hoy y es una solicitud de toda la Fuerza Viva del Departamento del Atlántico. Ese peaje sobra y por eso esta mesa. Pero responsablemente hay que estudiarlo financieramente y jurídicamente. sin que la concesión se afecte porque hay algo firmado y por supuesto puede venir una demanda y no queremos eso. Vamos a comenzar con el presidente del Intergremial, con la gobernación del Atlántico, con la alcaldía de Barranquilla y con los alcaldes municipales afectados esta mesa a partir de hoy para llegar a un buen puerto. Y al final lo que buscamos es que el bolsillo de los costeños, de los atlanticenses y de los barranquilleros no se vea afectado con el incremento de estos peajes. Evaluar la posibilidad de incluir a los sectores de transporte escolar y de carga en el censo de la tarifa diferencial para los habitantes y empresas de las poblaciones de Piojó, Túbará, Juan de Acosta y Puerto Colombia, a quienes se les aplicó solo el incremento del IPC en el valor de los peajes, explicó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Por el senador Mauricio Gómez, que desde el día uno, lo quiero decir, desde el mes de noviembre está pendiente de esta problemática y hablamos con él en su momento para buscar alternativas de solución dentro del esquema, obviamente, del contrato y de las limitaciones jurídicas que tenemos. Pues gracias a esa gestión, por un lado, se inició un proceso en el que se logró que por lo menos para cuatro de los municipios los incrementos de los peajes no fueran más allá del IPC y que además se incluyeran unas tarifas diferenciales, para unas tarifas diferenciales, para unos vehículos censados en los cuatro municipios. Ya estamos incorporando un error que quedó en ese primer proceso que se hizo y ese error tiene que ver con los beneficiarios de los habitantes de Puerto Colombia que realmente utilizan el peaje Papirus y no el peaje Puerto Colombia. Esa solución ya se está incluyendo, pero en esta mesa, que fue, como digo, convocada por el senador y donde están todas las fuerzas vivas de la ciudad, están proponiendo soluciones más estructurales que lo que nos comprometimos tanto con la ANI como con el concesionario fue sentarnos a mirar si era factible dentro del marco contractual que hubiera una alternativa distinta que permitiera tomar una solución más estructural. El compromiso del Gobierno Nacional, del presidente Iván Duque, que está comprometido siempre con que, además, honrar obviamente los contratos, pero tener en cuenta las inquietudes de la comunidad y de la mano del concesionario buscar soluciones constructivas, es sentarnos a evaluar esas otras alternativas que hoy plantearon, pero siempre reconociendo que hemos avanzado. Por su parte, el vicepresidente de la gestión contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Luis Eduardo Gutiérrez, propuso revisar las tarifas diferenciales a través de la expedición de una nueva resolución. Vamos a trabajar como en dos líneas. Una a mediano plazo, que es el tema de evaluar técnica y jurídicamente la posibilidad de eliminar del corredor concesionado al peaje, la estación de peaje de Papiros. Eso, digamos, de acuerdo a esta mesa de trabajo, solucionaría muchos inconvenientes que hoy la comunidad está viendo por la ubicación del peaje y la cercanía que tiene con Puerto Colombia y los peajes de la Circunvalad de la Prosperidad. Y la segunda línea en la que vamos a trabajar y activamos la mesa técnica es la revisión de las tarifas y una propuesta que nosotros presentamos sobre disminución de la tarifa, con la posibilidad de ampliar los beneficiarios a algunas personas que utilizan nuestro corredor para ir a los colegios, así como los transportadores de las canteras para poder que sean incluidos en la tarifa diferencial del peaje de Papiros. ¿Cuál sería esa tarifa para ambos peajes? Bueno, inicialmente teníamos una alternativa en el peaje de Puerto Colombia para los municipios de Tubará, Guandiacosa y Piojo, una tarifa de 8 mil pesos para la categoría 1 y en el peaje de Papiros para los habitantes del municipio de Puerto Colombia una tarifa de 5 mil pesos. Entonces quedamos de revisar el tema y el mecanismo para poder incluir y ampliar el número de beneficiarios. ¿Cuál es el tema del CESOL que quedaría pendiente de parte del municipio de Puerto Colombia? Bueno, lo que nos manifestó el alcalde de Puerto Colombia es una inconformidad porque el censo que se hizo con la anterior administración probablemente no cobijó la totalidad de los beneficiarios del peaje. El alcalde manifiesta que va a realizar un nuevo peaje que permita ampliar el número de beneficiarios y de manera coordinada con la gobernación incluiríamos un nuevo censo para revisar la posibilidad de ampliar el número de beneficiarios de las tarifas diferenciales de los dos peajes. ¿En cuánto se podría estar aprobando esta nueva resolución? Acabamos de quedar que en dos semanas nosotros venimos a una mesa de trabajo. La idea es que dependemos del suministro de la información por parte de la gobernación y de las alcaldías del nuevo censo. El 12 de febrero habrá otra mesa de trabajo en Barranquilla en continuidad a los compromisos anunciados este miércoles y al censo actualizado que harán los alcaldes municipales de manera coordinada con la gobernación del Atlántico. Para Voces del Senado informó Maric Zapardo Rojas. ¡Como está! ¡Como está! Yo trabajo para el Senado, trabajo para todos los colombianos. Desde aquí y con honor, le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. La recuperación de nuestros parques y del medio ambiente en el país ha sido una ardua labor que desde el Congreso las comisiones han tenido en su agenda para tomar cartas en el asunto. Tal es el compromiso de la Comisión de Ordenamiento Territorial que realizó el debate de control político en la ciudad de Santa Marta donde se expusieron las problemáticas de la Ciénaga Grande en materia medioambiental y de vías. El informe de esta noticia con Alexander Ariza Álvarez. Como presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, el senador Efraín Cepeda manifestó su preocupación por preservar el ecosistema de la región. Cuando se construyó la carretera Ciénaga-Barrantilla, se decretó la muerte de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Fue un dique entre el Mar Caribe y la Ciénaga. De manera que la Ciénaga no tenía ese equilibrio de salinidad y agua dulce, todo el contrasentido. Hoy está salinizada y en aquella época se murió por falta de salinidad. No fue equilibrio. Recuerden el cementerio de Mangles. Cementerio de Mangles, alcaldesa, que todavía existe. La mortandad de Mangles está ahí. Uno recorre que vinimos de Barranquilla, la vía Parque, encontramos que dan ganas de llorar, señor presidente de la Cámara de Comercio, cuando uno ve la mortandad de Mangles. Los Mangles son vida. Y si mueren los Mangles, muere la flora y la fauna. Y pues realmente, y esta falta de equilibrio, pues eso es lo que ha venido matando ese humedal de los más importantes del mundo, reserva de la atmisfera. De manera que entonces, el intercambio de esas aguas, que no es únicamente agua salina, sino que las corrientes del río Maddalena también allí confluyen, estaban estabilizando la ciénaga. Finalmente, y también lo encontrará el director de Envía, el representante de Envía, el director de Coro Maddalena, instancias también de estos debates, se lograron destaponar varios de esos post-Colver. Pero díganme, no hemos encontrado ninguna autoridad todavía, señor ministro, y yo creo que ese es un tema de su cartera, que puede coordinar cuál es la autoridad que nos diga. Si de los 217 post-Colver que en ese momento se construyeron, ¿cuántos realmente necesitamos? A su vez, el senador por el Partido Conservador destacó que estos debates buscan visibilizar el deterioro de las vías de la región y ofrecer planes de trabajo de la mano con el gobierno para brindar una mejor infraestructura vial. Uno pasa después de cuatro de la tarde, y alcaldesa, y el agua está que se come en la carretera, ¿no? El agua ruge en el empedrado este que está allí y llega a la banca de la carretera en cualquier momento, la rompe. Se han venido haciendo unas obras que no son otra cosa que palitos de agua tibia, unos trípodes primeros, un enrocamiento después, un nuevo enrocamiento. Entonces ya pasó del kilómetro 19 también al kilómetro 28, porque es que los cuerpos de agua no son predecibles. Usted tampona de un lado y se le abre el otro. Vamos a hablar del tema de la erosión costera, que también es un tema de que se ha ocupado mucho esta Comisión de Ordenamiento Territorial. Tiene que ser casi que de urgencia manifiesta. La senadora María del Rosario Guerra reconoció las gestiones adelantadas por las alcaldías y la gobernación, y recalcó la revisión en el tema de basuras con las poblaciones asentadas en el territorio. Lo primero que quiero resaltar es que en estos tres años se ha avanzado significativamente en poner el tema de la defensa y recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta en la agenda pública y en la agenda política. Gracias a este esfuerzo que describió el presidente de la Comisión, el senador Cepeda, hoy podemos comenzar a mostrar avances significativos en muchos temas, no solo esfuerzos locales de la gobernación, las alcaldías, la corporación ambiental, sino del gobierno nacional, como bien lo planteó el señor ministro del Medio Ambiente. ¿Cómo rápidamente, en año y medio, se han avanzado en estos temas? Pero hay un tema de preocupación para mí que es el tema de cultura de las comunidades asentadas alrededor de la Ciénaga y segundo, el tema de saneamiento básico. Son dos temas donde yo veo que no estamos avanzando de manera rápida. De cultura en lo que tiene que ver con el manejo de basuras, en lo que tiene que ver con las actividades productivas en la zona y lo que tiene que ver fundamentalmente con el tema de saneamiento básico. Ahí yo sí creo que el Ministerio de Ambiente, en asocio con el Plan Departamental de Aguas, tiene que ver seriamente cuál es la agenda. Se va a acelerar para que pueda esta zona tener el manejo de esas aguas servidas, de esos recursos sólidos, para poder frenar la contaminación que llega a la Ciénaga grande. De igual manera, la senadora Guerra solicitó al ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, que los presupuestos medioambientales deben ejecutarse para la protección del ecosistema. Que los recursos del Fondo Ambiental, ministro, entiendo que en los últimos dos años no se han ejecutado. ¿Por qué esos recursos no se han orientado a las inversiones que corresponden, senador Fincho? Senador Amin, nosotros que estamos en las comisiones económicas, tenemos que ver porque son recursos que se necesitan. Hay que descongelar esos recursos porque son recursos fundamentales para la recuperación y finalmente la Ciénaga grande no está aislada de todo el complejo cenagoso de esta región como de los sures de los departamentos de la región Caribe y por eso con regalías logramos meter en el presupuesto nacional de regalías que 100 mil millones de pesos para el bienio 2019-2020 se destinen a recuperación de Ciénaga y por eso le pedí a la subdirectora del DNP, a la doctora Amparo, que ahí hay unos proyectos de recuperación de la Ciénaga de San Marcos, mirar el complejo cenagoso de la Zapatosa, de Sucre, que es San Marcos, Caimito, San Benito, parte del Magdalena, de tal manera que las autoridades departamentales puedan presentar los proyectos que correspondan y poder hacer uso de ese recurso de preservación y recuperación de estos complejos cenagosos. Por otra parte, el senador Efraín Cepeda ratificó el compromiso de la Comisión en seguir trabajando contra la desigualdad social en el país, así como la descentralización de los territorios. Contarían con estos congresistas para ayudar a impulsarlo, que en el marco de la nueva ley de descentralización, yo creo, de regionalización, la descentralización de este país está en marcha, es uno de los objetivos de la Comisión de Ordenamiento Territorial. La recentralización no se ha hecho mucho daño. Si preguntamos, señor gobernador, que ha impactado en cuanto a las desigualdades que vive nuestro país y las de, ustedes a todos, las del Magdalena dentro de nuestro país, vamos a seguir trabajando día a día para equiparar nuestros niveles de desarrollo y nuestros niveles de desigualdad que sin duda hoy resentimos como el del departamento del Magdalena. Señor presidente, buenas tardes. En el Senado trabajo, río, hablo, celebro, me equivoco, decir, igual que en casa, pido excusas, sueño, escucho, abrazo, discuto, propongo, actúo. Como en casa, hay valores, normas, límites, compromisos y resultados. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. A partir de este mes de febrero, fuentes laborales que trabajan con la utilización de plataformas virtuales de servicios en transporte público de taxis, dejarán más de 88.000 colombianos sin trabajo. El tema ha generado en el Senado diferentes conceptos que buscan formalizar la utilización de la tecnología con la reglamentación correspondiente y el equilibrio financiero para las partes. La información con el periodista Hernando León Banegas. En medio de la preocupación por parte del Ejecutivo para lograr metas de producción que generen proyecciones laborales hasta por un millón de nuevos empleos, mediante la firma de pactos por el crecimiento, el senador Ciro Ramírez, del Partido de Gobierno, el Centro Democrático, ratificó el estudio y revisión por parte del gobierno para elaborar una nueva cultura que desarrolle la empresa de las plataformas digitales como una fuente de generación de empleo. Las plataformas tecnológicas es uno de los sectores que está siendo revisado por el gobierno nacional y ya vamos a ver cómo este año vamos a tener una respuesta para todas las plataformas y sobre todo para el transporte público para que tengamos diferentes oferentes y los colombianos puedan acudir a cualquiera de las plataformas, sea Uber o sea el nombre que sea, pero que tengamos una competencia sana y diferentes alternativas, pero sobre todo de manera fácil para el consumidor. O sea, el gobierno sí está trabajando de la mano del Congreso para solucionar, por ejemplo, los 88 mil empleos de Uber. Claro, es más, hoy está Didi, hay muchas plataformas en este momento, ¿qué es lo importante que quiere hacer el gobierno? La misma cancha equilibrada para todos. Para el senador Eduardo Díaz Granados, miembro del partido Cambio Radical, es el momento de ingresar al mundo globalizado creado por las plataformas digitales que no son utilizadas en transporte como los Uber, sino que aplican hoy en día en ofrecer, por ejemplo, entretenimiento, servicios a domicilio y hasta control de la salud mediante médicos virtuales. Yo estoy de acuerdo en que digamos que tenemos que acondicionarnos a estos adelantos tecnológicos que se están presentando en distintas áreas, como es el caso de Uber, como es el caso de estas plataformas que promueven también películas y series, como es el caso de Netflix o Amazon Video. No podemos, digamos, quedarnos alquilosados en el tiempo y darle la espalda a una realidad que tiene una vitalidad palpitante y que es una realidad de todos los países del mundo. Entonces, y máxime cuando esto está aportando a la generación del empleo. ¿Qué es lo que pienso que se debe avanzar? Que, pues desafortunadamente, todas estas plataformas digitales no están dejando recursos de impuesto al país. Entonces, como se manejan prácticamente a través de medios electrónicos con consignaciones internacionales que van directamente a las casas matrices de estas plataformas, pues que a vida cuenta sus avances tecnológicos no tienen fronteras, pues prácticamente la nación no ve un peso. Entonces, buscar alguna alternativa, algún mecanismo que les permita que una parte de esos recursos, por pequeña que sea, pues ayude también a engrosar el tema tributario de tal suerte que pueda consolidarse también estos ingresos, estos recursos y ayuden a fortalecer, digamos, el presupuesto general de la nación. O sea, dentro de lo que ustedes han hablado en Comisión de Asuntos Económicos, se contempla que a futuro las plataformas digitales para cualquier tipo de servicios en lugar de irse del país ingresen más, inclusive en materia de transporte y todo esto que se está manejando en el Orbe. Así es, esa es la idea. Seguramente la posición del gobierno es que mientras un taxi pues le toca pagar una cantidad de impuestos y una regulación bastante fuerte, exigente, estas plataformas no pagan nada. Entonces, evidentemente hay un desequilibrio en cuanto a la competencia. Entonces, sería lo ideal buscar un punto medio en el que se pueda seguir utilizando los avances tecnológicos para la prestación y solución de servicios de este tipo pues que hay muchos. Está Airbnb para el tema de turismo, las plataformas de Uber que van avanzando no solamente a lo que es eminentemente transporte sino a los domicilios, etc. Entonces, tratar de llegar a un punto en el que estas plataformas también puedan tener algún tipo de regulación y aporten recursos a la nación. A la Comisión Sexta del Senado llegará el proyecto de ley que da vía libre en Colombia para la utilización de plataformas digitales y la generación de empleo con aplicaciones que paguen impuestos como los demás generadores de empleo. Así lo expresó el senador de Cambio Radical Antonio Zavaraín, integrante de la corporación que tiene a su cargo el transporte y la tecnología. Lo vamos a estudiar de una manera muy juiciosa pero tenga la seguridad de que cualquier proyecto que genere empleo y que no vaya en detrimento de otros sectores de la industria o del comercio. En este caso si aprobamos que Uber se establezca de una manera legal y que pague los impuestos que pagan las empresas de taxi o los taxistas pues obviamente en igualdad de condiciones la libre competencia es lo único que permite generar empleo y generar crecimiento. Nosotros somos amigos de la libre competencia que se compite en igualdad de condiciones. Igual la plataforma virtual ha permitido en Colombia que los rapidenderos los rapid servicios sean de funcionamiento pero igual todas vienen se llevan el producido y los impuestos nada. ¿Cómo hacer? Igual todas esas plataformas tienen que regularse de tal manera que le generen unos ingresos al país así como le generan empleo a muchas personas en este país. Nosotros lo que debemos es hacer el máximo esfuerzo para que haya un equilibrio entre todos los actores de la vida laboral del aparato productivo del país se va a generar mucho empleo para los jóvenes en todo lo que tiene que ver con este sistema de comunicaciones o de tecnología o como se le quiera llamar dado que el proyecto de ley que nosotros tramitamos en el Congreso el año pasado que hace referencia a la modernización del sector de las TIC indica que va a haber mucha generación de empleo para esos jóvenes del país. Faltaría que como tal gobierno o MINTIC pongan de manifiesto la voluntad y abran los espacios de competitividad Bueno, sí nosotros hicimos lo que era Menester hacer que era darle trámite al proyecto tramitamos el proyecto en la comisión sacamos adelante el proyecto en la plenaria ya la implementación del proyecto es del resorte del ejecutivo Yo trabajo para el Senado trabajo para todos los colombianos desde aquí y con honor le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad cuando hablo del Senado hablo de mí Senado de la República de Colombia mi Senado nuestra casa para voces del Senado arte y cultura desde la Secretaría General del Senado hoy se encuentra con nosotros el senador Eduardo Pulgar del Partido de la U oriundo de la Puerta de Oro de Colombia Barranquilla quien hará una invitación a que participen en los carnavales que se realizarán en esta bella ciudad bienvenido Senador Pulgar bueno lo primero sea saludar a todos los radioescuchas de este programa importante yo quiero como primera medida invitar a todos los colombianos y extranjeros a participar en la fiesta de carnavales que es empieza el 22 de febrero en la ciudad de Barranquilla en la ciudad de Soledad y todos los municipios del departamento del Atlántico donde se desarrolla una de las fiestas más importantes de Colombia los carnavales de Barranquilla de nuestro departamento ahí los esperamos con los brazos abiertos y veo que esta es una de las fiestas más concurridas más importantes es patrimonio histórico de la humanidad nuestro carnaval quiero decirles que presentaron presentamos un proyecto para declarar la iglesia de Quinquirada en sus 100 años como patrimonio cultural de los colombianos y creo que nosotros en la legislatura anterior cuando aprobamos el presupuesto hicimos unas destinaciones importantes para las universidades públicas y para la gente más necesitada de Colombia jóvenes que se quieren capacitar que quieren salir adelante yo creo que en común acuerdo con el presidente Iván Duque y el Congreso de la República logramos colocar dentro del presupuesto una suma que jamás había tenido la educación y creo que con eso le estamos dando un abrazo importante a todos los jóvenes de Colombia los invito a que sigan estudiando a que sigan preparándose somos respetuosos y queremos que todas las etnias que a través de la cultura vienen aquí al Congreso a tocar la puerta para que se les reconozca y para que a través del Ministerio del Interior sigan creciendo nosotros les hemos dado el respaldo pero además cada vez que han querido capacitarse y que hagan unas formaciones de tipo cultural siempre han tenido eco en este Congreso en este Senador a través del Ministerio de Cultura y todas las personas que han venido a representación de esa etnia han tenido siempre un espaldarazo gracias senador muchas gracias a ti un fuerte abrazo te olvidé te olvidé te olvidé te olvidé del Legislativo nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arrobasenado.gob.com o a nuestras redes sociales Senado Colombia en Facebook y en Twitter somos arrobasenado.gob.co para que su inquietud haga parte de nuestros programas y tengamos respuesta de uno de los senadores este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno la coordinación de Maritza Pardo Rojas la producción de Edgar Segura Romero y en el trabajo periodístico Hernando León Banegas y quien les habla Alexander Ariza Álvarez les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos Voces del Senado Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia